Ingresan y no pasa nada. ¿Listo? ¿Por aquí Judit levantó la mano? Ah, no, sí, pero pues de pronto lo saca del sistema, entonces van a pensar que es que yo no los quiero en la clase. Bueno, Judit, Judit levantó la mano. Dígame. No sé. Ah, no están viendo la pantalla. Sí, ya vi, ya me acabo de dar cuenta. Gracias, Judit. Listo. Entonces vamos a entrar por acá. Y bueno, ahora sí ya. Entonces, como yo les contaba, pues está, en inglés tenemos un sujeto, una acción y un objeto, y ese objeto como tal, es como si lo pusiéramos como opcional. Sí, no tiene que ser necesariamente obligatorio que siempre tengamos un objeto, sino pues puede ser opcional. Bueno, después de eso, nosotros, yo les hablé y ya agrandamos un poco más esto. Entonces, ya de solamente tener un sujeto, aquí que tenemos, de solamente tener un verbo, y aquí tener después un objeto, por ejemplo, aquí tenemos, ustedes se fijan, por ejemplo, aquí no hay objeto en la oración. Aquí tenemos, aquí tenemos Carlos works, Carlos trabaja, pero como tal no hay objeto en la oración. Sí, no siempre tiene que haber un objeto en la oración. No necesariamente. Puede que sí, puede que no, aunque usualmente, la mayoría de las oraciones tienen un objeto, pero en algunos casos no hay ningún problema. Entonces, ya pasábamos de simplemente tener el sujeto, verbo y objeto, a pasar otras cosas más. Por ejemplo, aquí tenemos el objeto como tal, ¿cierto? Pues en este caso no lo hay. Y después le agregamos tres cosas más. Les agregamos la manera, el lugar y el tiempo. Yo les decía que en inglés tiene que ir en ese orden. La manera, el lugar y el tiempo. Se puede, se le puede dar la vuelta, pero hay que hacer una entonación, y hay que hacer ciertas cosas, y tiene que ser como en unos casos particulares. Como está acá, siempre nos va a funcionar, ¿sí? Vamos a quedar bien y va a sonar correcto. Si le damos la vuelta, puede que funcione, pero tendríamos que hacer ciertas cosas que pues ya son como de un inglés un poquito más adornado, digo yo. Pues también está bien, sí, sino que pues ya tenemos que tener un poco más de conocimiento para hacerlo así. Pero si lo hacemos así como está, así nos va a funcionar. Ya después con más práctica, pues como con todo tema en la vida, pues uno puede hacer algunas cosas adicionales, pero esa sería como la base. Aquí de una manera, yo les decía que podemos decir cosas como well, por ejemplo, Carlos works well en Pusagasugá at the weekend. Carlos trabaja bien en Pusagasugá el fin de semana. Sí, entonces ahí podríamos decir que bien, que mal, badly, podríamos decir que lentamente, podemos que es muy perezoso los fines de semana, él en Pusagasugá trabaja lentamente, porque pues no sé, le pega el calor acá y, pues no, pues que sea muy caliente aquí en Pusagasugá, ¿no? Y entonces le da mucha pereza y pues trabaja lentamente. Entonces, Carlos works slowly in Pusagasugá at the weekend. Eso era la manera. Ustedes, yo sé que todos hemos escuchado algo que dice el sujeto, verbo y el predicado. Y así en sí, el predicado vendría siendo todo esto que está acá. Ese es el famoso, ese color no me sirve. Un color. Aquí, bueno, creo que sí, ahí ya hay diferencia. Todo esto que está acá, el objeto, la manera, el lugar y el tiempo sería lo que usualmente, a grande rasgo, se llama el predicado. Sí, ese sería como tal el famoso predicado, pero pues yo lo dividí aquí en objeto, manera, lugar y tiempo para hacerlo más, más sencillo. ¿Qué va acá? Bueno, listo. También hablábamos de las preposiciones, que para el lugar y el tiempo, necesitamos agregar preposiciones para indicar que pues está en algún lugar, está sobre el lugar, y en el tiempo pues también necesitamos utilizar, usualmente las más populares son in, on y at. Con esas podemos hacer muchas cosas. Hay muchas otras, pero ya son como más específicas, pero pues también se pueden aprender después, pero con in, on y at, podemos hacer muchísimas cosas. Y yo les contaba finalmente, esto ya sí es como un inglés un poco más intermedio avanzado, que las preposiciones tienen una función que no tienen en el español, y cuál es esa función. Entonces, por ejemplo, podemos tomar la preposición out, acá colocámosle works out, coloquémoslo aquí en verde también, para que se vea la relación. No sé qué pasa aquí con esto. Listo. Entonces aquí colocamos, Carlos works out, sí, esto viene siendo como una sola cuestión, aunque sean dos palabras, ya les digo qué quiere decir acá. Carlos works out, slowly infusagasuga at the wicked. Habíamos dicho que work es trabajar, ¿cierto? Pero si le agregamos una preposición al work, y colocamos aquí works out, ya no quiere decir trabajar, sino entrenar. Algunos me podrían decir, profe, pero luego entrenar no es la palabra train. Sí, esa es la palabra entrenar, pero como de manera más formal. En un inglés más común y corriente, lo que se dice es works out. Sí, hay dos versiones que existen en inglés de los verbos. La versión más formal, que es de una palabra, pero en inglés se utilizan muchas veces, o se utiliza mucho más en un inglés más hablado, ¿sí? Se utilizan cosas como estas, colocar un verbo y una preposición, cambiando completamente el significado. Como el truco para entender esto, es no mirarlo como una cosa por aparte, ¿sí? No como decir, Carlos trabaja afuera lentamente, en Fusacazugá el fin de semana, sino hay que mirarlos como un todo, ¿sí? Ahí hay que buscar un listado de phrasal verbs, de verbos frasales, y pues ir mirando, pero el significado como si fuera una sola palabra, ¿sí? Esa es como la única forma de entenderlo, e irlo memorizando. A veces entenderlos no es tan fácil, a veces como cuando decimos los hombres, los hombres no entendemos a las mujeres, y las mujeres dicen no, las mujeres dicen no entendemos a los hombres. Así pasa con esto de acá de los verbos frasales. A veces entenderlos no es fácil, sí, lo mejor es como dar por entendido que significa tal cosa, y ya y usarlo, ¿sí? Pero a veces tratarlos de entender, a veces no tienen mucho significado lógico como tal. Entonces, ahí la cuestión sería eso. Y eso fue lo que hablamos, y esto sería como tal la estructura general para hablar en el presente. ¿Por qué me gusta utilizar esto acá? Porque después a esto mismo le podemos agregar algunas cosas, cambiando principalmente aquí el verbo, o agregándole algunas palabras, y ya se nos vuelven otros tiempos. Pero la estructura va a ser más o menos la misma que en el presente. Siempre vamos a arrancar de la idea de lo del presente, para utilizar ya el pasado, o utilizar el futuro, siempre utilizamos como esta estructura, y le vamos cambiando aquí el verbo, o le agregamos una palabra para que el verbo cambie, que pues ya teniendo esto, ya entendiendo esta parte, la otra parte de agregarle una sílaba o una palabra, pues ya va a ser más fácil. ¿Listo? Pero pues tal como está presentado acá, está simplemente para el presente. Bueno, eso sería pues lo que hablamos aquí, pues como un resumen muy general. Ahora, yo ayer les decía, que pues en español, Good morning, Welcome, Bienvenida. Yo les decía, que en español, nosotros utilizamos los signos de pregunta, abriendo y cerrando. Hoy vamos a seguir hablando de algo de eso, pero les voy a explicar una cosa, que usualmente no se explica, y es lo siguiente. Bueno, aquí vamos a colocar lo siguiente, por ejemplo, I need, por ejemplo, yo necesito, a, a house, una bolita. Aquí colocamos eso, así, I need a house. Aquí es, listo. Entonces, aquí tenemos, I need a house. Yo necesito, una casa. Aquí vamos a completar esto otra vez, para los otros casos. I need a house. Vamos a mirar los otros casos como tal, y pues aquí yo lo que les decía, es que en las terceras personas, aquí les agregamos una S, ¿cierto? Es lo que, varias veces con ustedes hemos trabajado. Entonces, aquí le agregamos la S a ella, él o es. Bueno, entonces, ayer hablábamos que para hacer una pregunta en inglés, pues lo que tenemos que hacer, es utilizar una especie de signo de pregunta, pero que se pronuncia, que se dice. Aquí vamos a mirar, cómo funcionaría en este caso. En español, nosotros tenemos, un signo de pregunta, abriendo, tenemos un signo de pregunta abriendo, y un signo de pregunta cerrando, lo mismo que un signo de admiración abriendo, y un signo de admiración cerrando. Así como nosotros a veces en el inglés, en el español escrito, solamente a veces utilizamos un signo de pregunta cerrando, ¿sí? Porque de pronto es una cuestión que le vamos a pasar, una cuestión como informal, no es algo como muy serio. Entonces, se nos olvidó que hay un signo de pregunta iniciando, y pues se entiende, y no hay ningún problema. En un inglés, como muy informal con alguien que conocemos muy bien. Pero, pues, ya vamos a hablar de una cuestión que sea un poquito de pronto más, más seria, así como una, o con una persona que realmente, pues, no conocemos muy bien, y no le tenemos la confianza para enviarle cualquier cosa, porque, pues, va a quedar como un poquito grosero. Entonces, lo que hacemos en español es que, pues, le colocamos el signo de pregunta al inicio, y al final. Lo que yo les contaba es que el problema es que en inglés, como en la gran mayoría de idiomas, no sé por qué el español lo tiene así, tendrá alguna razón que no sé realmente, no tiene el signo de pregunta abriendo, ni el signo de admiración abriendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues, como no tiene el signo de admiración abriendo, como no tiene el signo de admiración abriendo, y pues, en el caso del inglés, cuando necesitemos hacer o una pregunta, o una negación, siempre tenemos que tener algo que se llama un auxiliar. Para el caso de las cuestiones que son en presente, el auxiliar va a ser el verbo do. Yo les contaba que esto a veces puede ser un poco confuso, porque nosotros en español, bueno, nosotros entendemos, y pues es así, si nos confundimos, tiene toda la razón, porque es que esto no es lo mismo en inglés y en español, no lo podemos traducir de forma literal. Alguna vez alguien me decía, lo que pasa es que yo a veces trato de coger palabra por palabra, pero al unirlas no tiene ningún sentido. Y pues es lo que pasa, porque en inglés no tiene la misma mecánica que el español. Pues yo les contaba acá, que el verbo, vamos a ver si es muy grande, el verbo to do, significa este to do acá, significa el verbo hacer, ¿sí? Pero como verbo, lo vamos a colocar acá, pues como verbo principal, si estuviera aquí en la acción como tal, significaría hacer, ¿sí? Pero como en este caso lo vamos a utilizar, es como un apoyo para hacer la pregunta, en este caso como tal, no va a necesitar, no va a significar, perdón, hacer, porque si dijéramos, do I need a house, si lo tradujéramos, literalmente sería, hacer yo necesito una casa, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, lo que va a significar, es como si fuera un signo de pregunta, pero un signo de pregunta que pronunciamos, que decimos, si es como la indicación de que vamos a hacer una pregunta, esa es la forma fácil de entenderla, hay otras formas, pero son muy complicadas, ahorita miramos un poquito de eso, porque las otras formas, en algunos casos funcionan, y en algunas otras, en algunos otros casos no, entonces, esta sí va a ser fijo, que nos va a funcionar siempre, el tú, lo vamos a utilizar, para apoyarnos, y para hacer una pregunta, en el caso de los pronombres, yo, usted, nosotros, ustedes y ellos, simplemente escoger la afirmación, y agregarle el do al inicio, y sube la entonación, entonces, aquí ya sería, para pregunta, do I need a house, do you need a house, do we need a house, do you need a house, ustedes necesitan una casa, do they need a house, ellos necesitan una casa, eso sería como tal, la entonación que hay que colocarle ahí, bueno, ahora, pues acá, pues en teoría, podríamos, pero pues va a ser incorrecto, colocarle aquí el do, ¿cierto? pero como acá ya el do, viene como el auxiliar, es como el que va a poner el, el, la cara, digo yo, por la oración, entonces ya este verbo acá, este verbo principal, pues va a perder, este verbo aquí, va a perder como la carga que tenía, de la S que llevaba ahí, ¿sí? de lo que hemos hablado con anterioridad, porque pues en este caso, ya tiene un amigo acá, un compañero, que lo va a apoyar, y lo va a llevar en el camino, entonces ya necesita, ya no necesita llevar esa carga, y como tal, la conjugación, la va a llevar, es el verbo auxiliar, ¿sí? eso puede ser la única parte, que al principio puede ser un poco confuso, porque pues siempre estamos acostumbrados, de decir, she needs, o he needs, o it needs, pero, como tal, solamente tenemos que tener, una conjugación, si la hay, ¿cierto? entonces acá, ¿qué vamos a colocar? pues en teoría, pasaría a ser una S, pero si nos acordamos, cuando un verbo termina en O, le vamos a agregar, S, entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Listo, entonces aquí ya sería, does she need a house, ella necesita una casa, does he need a house, él necesita una casa, does it need a house, esto necesita una casa, digamos, por ejemplo, si es un perrito, bueno, sí, como una cosa, o no sé, si es una máquina, y necesitan colocarle una, como una protección especial, sería un ejemplo como así, bueno, y eso sería, lo de las preguntas, y fue lo mismo que hablábamos, el día de ayer, el día de hoy, vamos a mirar, y yo les decía que cuando, se quiere hacer una pregunta, en inglés, o una negación, no lo podemos hacer, como hacemos en español, por ejemplo acá, hagamos un ejemplo acá, ¿cómo creemos leer? Ah, ya se queda más fácil, ah, eso no va, Listo, por ejemplo, si tenemos la pregunta, do you need a house, nosotros en español, respondemos, algo así, si fuera una negación, colocamos, I, no, ¿cierto? Need a house, eso es lo que nosotros, decimos en español, colocamos de una vez aquí, la palabra no, y pues ya con eso, queda negado, pero en inglés, no lo podemos hacer así, pero entonces vamos a mirar, por partes primero, entonces vamos a colocar acá, y coloquémosle otro espacio, listo, vamos a mirarlo, cómo funcionaría, entonces aquí tenemos, lo siguiente, aquí tenemos la pregunta más usual, que es, con usted, ¿sí? vamos a quitar esto de por acá, un momento, tenemos esto, tenemos esto de por acá, para que no nos confundamos, listo, entonces, la pregunta más usual, es hacia usted, ¿cierto? usualmente nos preguntan, usted hace tal cosa, usted, bueno, lo que sea, entonces, hay, hay varias maneras de responder, la manera más, la manera que, es como la más, como más que, como más lógica, puede ser, responder, de la siguiente manera, entonces dice acá, do you need a house, entonces la respuesta es, yes, I need a house, sí, yo necesito, una casa, y yo creo que eso todo, lo hemos trabajado, en algún momento, ahora, otra manera de responder, es la siguiente, para una afirmación, esto creo que ya también, pues en algún caso, lo hemos trabajado, en algún caso, entonces como ya sabemos, que nos están preguntando, por, necesita una casa, aquí, vamos a colocarle, el auxiliar, ¿sí? entonces el auxiliar, también nos sirve, para hacer preguntas, en una, en un, por un lado, y para hacer respuestas, afirmativas cortas, entonces, si nos preguntan, do you need a house, yes, I do, sí, yo, y aquí, esto significaría, algo como, sí, ya les digo por qué, entonces aquí sería, yes, I do, sí, yo, sí, yo, tal cosa, pues lo que corresponda, o si le dicen acá, do you, do you, do you, do you sell a house, usted vende una casa, yes, I do, sí, yo, sí, pero pues ya asumimos, que este pedazo, pues es al que nos referimos, con el sí, entonces aquí sería, sí, yo, sí, ahora les voy a explicar, por qué esto significa, acá, dentro de este contexto, decir, sí, yo, sí, sí, pues sea lo que nos respondan, entonces vamos a hacer una cuestión, y vamos a combinar, esas dos respuestas, de la siguiente manera, podemos decir, yes, I need a house, o podemos decir, yes, I do, y pues los dos son correctos, sí, yo necesito una casa, sí, yo sí, ahora, vamos a hablar de un uso que tiene el auxiliar do, que usualmente no nos explican, y es el siguiente, el auxiliar do nos sirve para las respuestas cortas, pero básicamente lo que estamos haciendo con esa respuesta corta, es dando un énfasis, ustedes dirán, profe, ¿cómo así que un énfasis? El énfasis acá es el siguiente, si nos preguntan, do you sell a house, y respondemos, yes, I need a house, quiere decir, sí, yo necesito una casa, y si decimos, yes, I do, es, sí, yo sí, pero si lo respondemos así, con la pregunta, con la, con la respuesta larga, y colocándole el do, después del, del sujeto, va a querer decir lo siguiente, yes, I do need a house, aquí estamos haciendo un énfasis, queriendo decir lo siguiente en español, sí, yo sí necesito una casa, sí, entonces, ahí, ese es el uso también que tiene el do, en las afirmaciones, para indicar, bueno, aquí no sería need, sino sell, porque estamos diciendo que vende la casa, pero a lo que quiero llegar, es que en este caso, cuando uno dice, yes, I do sell a house, sí, yo sí vendo una casa, sí, entonces estamos haciendo ese énfasis, que en español, nosotros lo hacemos dos veces diciendo sí, pero en inglés, no es literal, sino que tenemos que apoyarnos en el auxiliar, que nos sirve para preguntas, que nos sirve para hacer un énfasis, y también nos sirve para las negaciones, que ya vamos a mirar cómo nos funciona, entonces, una tercera forma para responder, cuando queremos darle un énfasis a nuestra respuesta, es, yes, I do sell a house, sí, yo vendo una casa, eso sería la siguiente manera, ahora, vamos a mirar cómo serían, esto que hablamos aquí, pues serían las afirmaciones, ¿cierto? Aquí, esto sería, la afirmación, ¿qué pasa? no se puede acá en este, bueno, pero básicamente, esto que está acá, coloquémosle un color más bien, ¿qué pasa? No, ese color está muy feo, por lo que moleste acá, entonces, esto que está aquí en amarillo, pues es la respuesta afirmativa, podríamos colocarlo más bien en este orden, para que nos quede mejor, aquí, coloquemos esto, acá, y esto lo pasamos acá, ok, listo, como en orden de formalidad, entonces, ¿do you sell a house? ¿usted vende una casa? yes, I do, sí, yo sí, do you sell a house? yes, I sell a house, yo vendo una casa, y si ya queremos, colocarle un énfasis acá, como que combinamos esas dos, yes, I do sell a house, sí, yo vendo una casa, podríamos colocarle aquí, por ejemplo, vamos a otro ejemplo, ¿do you study English? do you study English? yes, I do, sí, yo sí, pero ya se hace, sobreentiende que estamos hablando acerca de estudiar inglés, do you study English? la forma larga sería, yes, I study English, sí, yo hablo, yo estudio inglés, y si ya queremos darle un énfasis para decir, no, pues yo sí hago tal cosa, pues lo que hacemos es combinar esas dos que teníamos antes, yes, I do study English, sí, yo sí estudio inglés, entonces, el problema a veces que se nos presenta con el inglés, es como lo que yo siempre les he mostrado, del círculo y el cuadrado, ¿sí? el inglés, el español es un círculo y el inglés es un cuadrado, hay cosas que no son exactamente iguales, sino que hay cosas que hay que acomodarlas de cierta manera, entonces, si quisiéramos traducir esto literalmente quedaría así como, sí, yo hago estudiar inglés, no tiene mucho sentido, pues realmente lógico, lo que queremos decir es, yes, I do study English, sí, yo estudio inglés, y eso sería para las, para las, en este caso, para las afirmaciones, ahora, hay una cosa que hay que tener en cuenta cuando uno responde, que es que cuando nos pregunten, la mayoría de casos nos van a preguntar, la mayoría de casos nos van a preguntar, pues con usted, sí, que es lo más común que nos pregunten, ahora, ¿qué pasa si nos preguntan con el pronombre I? por ejemplo, aquí decir, do I need a house? yo necesito una casa, pues tendríamos que responder, todo esto, pero en lugar de decir yo, voy a decir usted, ¿sí? es, esos son los dos únicos casos donde uno responde, con otra persona, si uno, si nos preguntan por nosotros mismos, o si preguntamos por nosotros mismos, la otra persona nos tiene que responder, usted, si yo pregunto, do I need a house? la otra persona, la otra persona necesita respondernos, con usted, ¿cierto? porque nos está respondiendo a nosotros, ahora, si preguntamos con usted, la otra persona tiene que decir yo, porque es la otra persona la que está respondiendo, para todos los otros casos, si decimos ella, pues nos van a responder con ella, o con él, bueno, con el que corresponda, pero pues es la lógica que hay que tener ahí, si se nos preguntan con, pregunto, si uno mismo pregunta yo, pues nos van a responder usted, o nosotros le respondemos usted a la otra persona, y si nosotros preguntamos con E y U, nos van a responder con el pronombre I, porque le estamos preguntando a la otra persona, eso sería lo que es como tal, las afirmaciones, vamos a quitar esto de acá, porque esto pues no es tan común que nos preguntemos, hacia, acerca de nosotros mismos, pero pues si se puede, hay personas que dicen que no, que no se puede, si se puede, pero pues no es tan común, listo, entonces aquí tenemos, como tal, esto sería, la pregunta, utilizando el auxiliar do, o el das, cuando corresponda, y esto sería, el uso del do, para dar respuestas, entonces respuestas cortas, y para, respuestas con un énfasis, que queremos darle, que pues eso, eso se utiliza en inglés, pero a veces nos confunde, porque asumimos, que aquí estamos utilizando el do, como un verbo, y ahí no es un verbo, sino un auxiliar, porque ya tenemos otro verbo, pues eso como todo, es cuestión de práctica, listo, ahora miremos, las negaciones, entonces, las negaciones, es básicamente, la misma idea, lo que en lugar de tener la palabra, yes, vamos a colocarle no, como yo les decía, en las, en las preguntas, y en las negaciones, siempre es necesario, utilizar, el auxiliar, en el presente, siempre, en el caso del presente, no, porque pues, podemos utilizar, la respuesta larga, sin el do, y pues todavía no funciona, pero en el caso de, las negaciones, no nos va a funcionar así, listo, entonces, ¿cómo nos funciona acá? Pues yo les decía, que nosotros en español, lo que hacemos es lo siguiente, nosotros decimos algo como esto, nosotros decimos no, ahí no, no, yo no, sí, directamente, como con muchas cosas, sino simplemente, colocamos el no, y ya nos funciona, pero en inglés, no nos sirve tan así, en inglés, tenemos que tener, un auxiliar, como les decía, obligatorio para la pregunta, y obligatorio para la, para las negaciones, entonces vamos a colocarle aquí, no, I do not, quiere decir, no, yo no, si lo miráramos muy detenidamente, muy, muy detenidamente, esto significaría, realmente, algo como lo siguiente, no, I do not, quiere decir algo así, no, yo sí no, si algo así traduciría, no, yo sí que no, algo, sí, de cierta manera, este es un énfasis, para indicar que no, sí, entonces como le colocamos acá, este not, quiere decir no, yo sí, no, pero si lo entendemos también como no, pues también no sirve, no hay ningún problema, sí, sería como para ser como muy, muy precisos en la traducción, pero bueno, básicamente, este do not, traduce no, eso es lo que va a traducir ahí, entonces aquí tenemos, no, I do not, no, yo no, no, I do not study English, no, yo no estudio inglés, bueno, y aquí sino como tal, algunas personas a veces hacen lo siguiente, pero eso no es muy común, no, I do, do not study English, no, yo sí que, sí que no estudio inglés, pero bueno, ya algunas veces he escuchado ese tipo de oraciones, pero no es muy común, entonces eso sería básicamente lo que tenemos que hacer para dar una respuesta a una pregunta, podemos utilizar la respuesta acá sin auxiliar, utilizar el auxiliar para respuestas cortas, para énfasis, y para las negaciones siempre vamos a utilizar el do not, vamos a mirar un ejemplo acá, pero esta vez lo vamos a pasar, esto mismo, pero con ella, vemos esto, listo, entonces decimos que, vamos a preguntar, does she, study English, ¿por qué no conjugamos study? porque aquí el does, ya está ayudándole aquí al verbo a cargar esa carga aquí de la es, entonces aquí decimos, como estamos hablando de ella, ya no va a ser do, sino va a ser das, y no vamos a colocar aquí yo, sino ella, 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 ahora voy a cambiar aquí el color para negaciones, coloquemos otro color aquí para negación, para que sea más fácil de entender, aquí, no, esto no es lo que yo creo, bueno, aquí hay unos colores un poco psicodélicos por ponerlo de alguna manera, pero bueno, esa no sirve, listo, entonces aquí tenemos, yes, she does, si ella sí, pues estudia inglés, no, aquí sería, yes, she studies, aquí sí tenemos que conjugarlo, porque no tenemos auxiliar, y como tal, si lo tenemos que conjugar, bueno, aquí ya no sirve, yes, she does, study inglés, si ella sí, estudia inglés, sería como la combinación de las dos anteriores, y aquí, le podemos colocar, no, she does not, no, ella no estudia, y le podemos colocar también, no, she does not, study inglés, no, ella no estudia, inglés, y eso sería, pues básicamente lo que necesitamos para responder, y el uso que tenemos de los auxiliares, para hacer preguntas, para responder de forma corta, en afirmaciones, y para el énfasis en afirmaciones, y coloquemosle un subrayado a esto para que se vea mejor, y para las negaciones, tenemos que tener el auxiliar, no, she does not, o no, she doesn't, aquí también podemos colocar esto como, aquí yo dije una cosa que no estaba escrita, podemos colocarle lo siguiente, en la contracción, es esto, colocámoslo acá contraído para que también vean cómo es, también podemos decirlo en inglés hablado, una cosa que tienen que recordar siempre, es que en inglés escrito, no se utilizan las contracciones en una cuestión formal, si ustedes envían un escrito con contracciones en algo formal, es algo, es como una grosería, si le enviamos una carta a un amigo, pues el amigo la lee, nos reímos todos, pues no hay problema, pero bueno, depende del amigo, porque si es un amigo que de pronto no es tan cercano, pues también se puede molestar, porque va a pensar que es como que lo estamos tomando como si fuera un niño, o algo así, entonces, no, she doesn't, sería la contracción de does not, y no, I don't, sería la contracción de está, listo, y con eso pues, podemos utilizar el auxiliar para hacer preguntas, para responder, para hacer un énfasis, y para negar, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, para ya hacer frases afirmativas, preguntas, y dar respuestas afirmativas, y dar respuestas negativas, como les decía, ya después hablar del pasado, de futuro, de otras cosas, es básicamente coger esto mismo, pero cambiándole alguna palabra, por ejemplo, si quisiéramos hablar del pasado, que en algún momento tal vez vamos a hablar de eso, si no pasa nada de extraordinario, pues yo creo que si lo vamos a hacer, en lugar de usar el do, pues utilizamos el did, y ya todo queda en pasado, y manejando las mismas reglas, por ejemplo, para estos casos, que estamos manejando acá, es solamente cambiar el do y el das, por did, y en inglés no hay terceras personas, o si existen, pero no tienen conjugación, como pasa con el presente, listo, y ahí ya nos quedó, el pasado, pues de esta manera, para hacerlo con, con verbos que no tengan auxiliares, y ya nos tocaría mirar otra cosa, y aquí por lo menos en lugar de la S, terminaría en D, aquí, aquí le colocamos, y E, y listo, y eso sería todo lo que tendríamos que hacer, ya tenemos como la, podríamos colocar acá, ya tenemos de cierta manera, como la plantilla, ¿sí?, para el presente, pues para el pasado, pues sería cambiar algunas palabras, y ya nos queda en pasado, tomando como referencia, esto que pues yo ya les expliqué, durante este primer y segundo curso, y eso sería todo, vamos a volver esto aquí al presente, entonces, vamos a decir, vamos a hablar de cuando volvemos a vernos, bueno, entonces les voy a contar qué pasa acá, resulta y pasa que en el Senam, para los cursos presenciales, por estas dos semanas, lo que es la semana de, bueno, del 5 al 11, y la semana del 12 al 18, hay una semana de, o dos semanas de receso, como de vacaciones, para los cursos presenciales, ¿sí?, para los cursos que son los cursos complementarios presenciales, y los titulados presenciales, aunque ahorita, pues por cuestiones de la pandemia, todos lo estamos haciendo así por internet, pero pues en teoría son presenciales, entonces, esos cursos tienen dos semanas de vacaciones, y eso incluye a estos cursos, volveríamos la semana del 19, pero ustedes saben que el 19, los lunes, pues yo los dejo para algunas cuestiones, que a veces tengo que hacer por la mañana, porque a veces salen cuestiones médicas, o bueno, o cuestiones laborales, o cuestiones que tengo que solucionar por la mañana, entonces, para no comprometer ese espacio, yo siempre dejo ahí para alguna cosa, el siguiente martes nos volveríamos a ver, pero pasa la cuestión de que es el 20 de julio, y el 20 de julio, pues es festivo, entonces, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Nos vamos a volver a ver para el tercer nivel, nos vamos a ver el 21 de julio, ¿listo? Entonces, estas dos semanas no hay formación, por lo que hay las vacaciones de los, de los cursos presenciales, en teoría, porque estamos viendo como virtuales, en realidad, pero pues en teoría son presenciales, y nos volveríamos a ver en la semana del 19, pero el 20 de julio, pues es festivo, entonces no nos podemos ver, porque están descansando también, nos volveríamos a ver el 21 de julio, ¿listo? Eso sería cuando nos volveríamos a ver. ¿Qué necesitamos para volver al curso? Necesito que los que quieran continuar con el curso, me escriban por el WhatsApp, o me escriban por el correo, pues mostrando su interés de que, de que ustedes quieren participar en el curso, eso me toca hacer eso, porque en el SENA me piden mostrar el pantallazo de que ustedes están interesados, pues pues una cuestión que pusieron ahí, pues es una cuestión de allá de las directivas, entonces toca colocar el pantallazo donde ustedes dicen, pues yo, por ejemplo, André Jerónimo Vargas, con tal cédula, estoy interesado en continuar con el curso de inglés básico 3, ¿sí? Y eso yo después lo tengo que llevar a una documentación y pegar, pero bueno, eso ya es cuestión mía. Entonces, es para eso, para que me envíen. Para los del grupo de guianza turística, que ahí está Jenny, está creo que Juan, y está Judith, yo les voy a enviar un correo particularmente a ustedes, donde pues ustedes me van a responder ese correo, no el que les voy a enviar hoy, sino un correo, después les voy a enviar otro también, o de pronto antes, que dice, ¿cómo le puse yo a ese correo? Ese correo le voy a poner, confirmación, participación, curso, tercer nivel, ¿sí? Pero esto que estoy acabando de hablar acá, es para un grupo que es de guianza turística, que tienen que hacer como un requisito con eso, para que me respondan ahí ese correo, y pues para hacer el mismo procedimiento. Entonces, eso sería todo, pues espero que haya sido todo de mucha utilidad, que pues hayamos avanzado bastante, el tercer nivel, pues ya algunos de ustedes lo hicieron, pero pues igual si lo quieren repetir, no hay ningún problema, y pues ahora sí les doy paso a ustedes, para sus preguntas, dudas e inquietudes. Profe, entonces, entonces yo por lo menos te puedo escribir, a tu WhatsApp, quiero participar en el tercer nivel de inglés, ¿así debe ser? Sí, 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 por favor. Al WhatsApp, ¿puede ser a tu WhatsApp? Al WhatsApp, sí, puede ser también al WhatsApp, al WhatsApp también me pueden escuchar. Bueno, vamos a mirar aquí a Paola, y después le damos la, bueno, Mary, vamos a hablar con Paola, y después le damos la palabra a Judit, y después a Julia, entonces primero Paola. Vale, profe, sí señor, gracias, yo quería preguntarle, ¿cómo nos va a sumerse a evaluar? ¿Qué trabajo debemos presentarle? No, el trabajo pues es lo que han hecho los CAHOOTS. Ah, como en la clase pasada, no hay ningún archivo que haya que enviar. No, como tal archivo no hay que enviar, hay que hacerle lo de los CAHOOTS y ya, esa es como la evidencia. bueno, vale, sí señor, gracias. Listo Paola, bueno, y Judit, Judit, la escuchamos. Ya ahorita hablamos de la, bueno, hoy no hay actividad como tal Judit, hoy no, hoy no hay, les voy a decir, ah sí, les voy a enviar una canción, pero como tal actividad hoy no hay, de CAHOOTS no hay actividad Judit. Listo, creo que esa era la pregunta que tenía Judit. Bueno, ah, ok Judit, bueno, no problema, listo. Ahorita les digo la canción, creo que se me olvidó, ya que me acuerdo. Eh, Yuli, hoy no hay CAHOOTS, hoy hay canción. Yuli, creo que quería preguntarle. profesor, profesor, mil gracias y disfrute esas vacaciones. Ok, thank you, Blancas, thank you so much for your kind word, muchas gracias por sus palabras, muy amable. Listo, Blanca Inés ya, Ana Lilian. ¿Qué pena? ¿Qué pena? Dígame, Yuli. Es que lo que pasa es que yo y mi compañera Lucía, esto es un requisito para el tecnólogo que estamos haciendo, y entonces nosotros solamente hemos escribido al WhatsApp por correo. Pero Lucía, no, no, Ana Lucía. No, Olga Lucía Vela. Ah, Olga Lucía. Eh, sí, escríbeme al correo también. Pero ustedes, ustedes están haciendo un tecnólogo en qué? En gestión contable. Mmm, ah, bueno, muchísimas gracias Judit, pero ustedes les piden un, unos cursos tan raro, no? Pues, pero ustedes están aquí con el SENA de Fusagasugar? Sí, señor, o sea, eso es como una transversal, y nos dijeron que nos teníamos que inscribir. Ah, qué raro, pues no, porque los únicos que están como con ese compromiso son los del grupo de, de qué? Los de guianza turística, los de, no sé, de pronto si hubiera una cuestión particular, pero bueno, pues pregúntale de todas maneras al profe y ustedes, o si no, escríbame en un correo, y yo les doy el dato de la persona que tenga el idioma de lingüismo para que les confirme. Bueno, Yuli. Bueno, porque yo sé hasta donde sé, pues ustedes no tienen un, los de contabilidad no tienen ese requisito. Hay unos grupos que sí, pero los de contabilidad no son, pero de pronto estoy equivocado. Sí, entonces escríbanme y yo les doy el correo de la persona encargada, que de pronto esa persona sí les da como la información más precisa, pero pues igual si lo, si no necesitan hacer, pues no hay ningún problema. Bueno, profe, gracias. no pasa nada. No pasa nada. Bueno, listo. Ok, bueno, entonces Blanca, Ana Lilia y Rosa Elvira. Good morning, teacher. Good morning, Ana Lilia. la pregunta es la siguiente, que me da pena, pero necesito un favor que me repita en inglés, ¿cómo es eso de lo último que explicó en cuanto a que yo respondo usted? Es decir, en la pregunta y del ejemplo que hizo. Ah, bueno, lo que yo digo acá es lo siguiente. Por ejemplo, si usted pregunta con usted, por ejemplo, aquí, do you, do you start English? Pues usted le pregunta a la otra persona, ¿usted estudia inglés? Y la persona le va a responder, pues que sí, I do, sí, yo sí, pero el que responde es la otra persona. Ahora, si usted pregunta para usted misma, que pues no es muy común, pero podría ser, usted dice algo así como, yes, perdón, do I start English? yo estudio inglés, la otra persona le va a decir, yes, you do, sí, usted, sí, entonces, si yo pregunto con yo, diciendo que yo mismo hago tal cosa, la otra persona me va a responder usted, pero, si yo pregunto con usted, la otra persona le va a responder, pues yo, porque es ella la que está respondiendo, sí, esa es la mecánica de Diana Lilian, bueno, ok, eso sería, la canción yo les envío, la canción, ¿se acuerdan que yo les envío una canción a principio de la semana que se llama, I will always love you? es lo mismo que hemos hecho hasta el momento, y acá, pues lo que van a hacer, lo que van a hacer es escoger, if I should stay, sí, entonces, seleccionan la opción correspondiente, eso es, pero yo ahorita les envío la canción cajón, como tal, no hay, no hay el día de hoy, bueno, pues ha sido un placer estar y compartir con ustedes, recuerden, es que me digan al whatsapp, o al correo, señor, que deje la fiebre, ya la clase estuvo muy buena, lo único que nos falta es aplaudirlo, por su dedicación, por sus enseñanzas, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, profe, gracias profe, profe, muchas gracias, profe, hasta cuando le debemos, cuando debemos de enviarle la, lo de la, que sí que continuar en el curso, hasta cuando tenemos plazo, cuando debemos de enviarle, por ahí de aquí, por ahí de aquí al martes, por ahí de aquí al martes, por ahí de aquí al martes, porque el martes por la tarde, o el miércoles temprano, voy a enviar los documentos, lo más pronto posible, por favor, sí, lo más pronto posible, para tener eso ahí en cuenta, ok everyone, as usual, it's been a pleasure to be with you, I hope everything was useful, and I wish you the best luck, with everything you do, ok everyone, good to have you here, and see you on July the 21st, ok, bueno, los mejores éxitos, éxitos para todo, y si pues nos volvemos a ver, nos volvemos a ver el 21 de julio, que tengan muy buen día, bye bye, gracias, 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 gracias,